Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? César. César, como mi padre César. César, ¿estás animoso? ¿Animado? Sí, por supuesto. Sí. ¿O estás nervioso? Un poquito. Muy bien. César, dinos fuerte quién eres y canta. Yo soy José Luis Arroyo, el lobo. Y este es el auténtico sabor de la sociedad privada. Por favor, dos soles más de... Entusiasmo, entusiasmo. Échale, échale, échale. ¡Pum! ¡Viva, chapeche! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, a ti me acostumbré. ¿Y qué suena en los Reyes del Playback, no? Sin ti. Sin ti, ya no puedo más vivir. Necesitar, nos falta un poquito más de entusiasmo, de seguridad. Yo, lamentablemente, voy a decir que no a esta imitación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me pasa por no venir con la actitud. Cuando uno viene con la actitud, cambia todo. No importa, es como que yo salgo como Thalía. No me parezco, es evidente. No me parezco. Pero solo con la actitud. ¿Cómo sería la actitud de Thalía? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje!